Hola y bienvenidos a un nuevo video de Halo Vlogs México. En esta ocasión tenemos el review del ODST Armor Customizer Pack de la línea de 2016. El set incluye dos figuras, dos cambios de armadura para cada una, armas y accesorios. Nuestra primera figura es Studiesty en colores gris y negro, incluye un backpack en color negro. El casco tiene el detalle de la antenita en color plateado y el visor en color azul. El pecho tiene algunos detalles en color negro. E incluye esta pequeña goma en color café. La verdad no creo que sea una buena combinación de colores, me gusta más sin esa goma. Esta primera combinación de armadura es muy básica, muy sencilla. Y ahora veamos la siguiente. Este es nuestro primer cambio de armadura a Recon. Tiene unas sombreras ya diferentes, mucho más especializadas por así decirlo. Y el casco de un Spartan Recon, como el nombre lo indica. Lo único que no me gusta es que el cuello es demasiado largo para el casco, entonces se ve un poco cuelludo. Nuestro siguiente cambio tiene las mismas sombreras que el anterior, solo que ahora en núcleo rojo, al igual que el pecho, el cual incluye un cuchillo. El tono de rojo me agradó bastante, combina muy bien con el gris y negro. Tiene un pequeño efecto de las chispitas que siempre usan, pero es sutil, no se ve mal. Y aquí tenemos nuestro siguiente ODST en un color plateado, que en mi opinión se ve increíble. Lo único que no me gusta es que el visor no tenga el contorno pintado en color negro. Creo que eso sí hubiera sido un muy buen detalle, igual que el visor extra que tiene arriba estuviera pintado de... Quizás un tono más oscuro, pero no se ve mal realmente. También incluye un pedazo de goma en color plateado. Este se hace buena combinación, realmente no tengo queja con esta figura, a excepción de lo del casco. También tiene sus detalles en color negro y una armadura igual que el anterior, ya más común. Y pasemos al primer cambio. En el primer cambio se mantiene el color plateado. Solo cambiamos las sombreras, que son iguales a las anteriores. Y el casco, que es igual al anterior, solo que en un color plateado. También tiene su antenita aquí. Nuestro último cambio, ahora sí cambia el color principal al azul. Son las mismas sombreras que las anteriores. Y el pecho es igual al anterior del otro ODST en color rojo. Solo que obviamente este está en color azul y un cuchillo en color plateado. De igual forma tiene el efecto de las chispitas muy sutil. Tampoco me molesta como en otras figuras que están atascados. Solo me hubiera gustado que el color azul fuera un poco más metálico para que combinara mejor. En cuanto a las armas y accesorios tenemos una pistola y sus fusils silenciados. Dos bases para figuras y dos cajones para guardar las armaduras extra. Todo cae muy bien. Y estas fueron mis combinaciones favoritas de figuras. Este en color plateado, precisamente por el color. Y este sin los hombros y con el casco de Recon porque me recuerda mucho a Dare. En conclusión creo que es un buen paquete de personalización. Da muchas opciones. Creo que con todas las armaduras que nos dan podemos recrear a todos los personajes de Alpha 9. Cosa que es muy buena, aunque probablemente en los colores no nos queden tan bien. Y ese ha sido nuestro review. Espero les haya gustado. Si fue así denle like, compártanlo y suscríbanse. No se olviden de darle like a la página de Facebook para más información y contenido de Hilo Vlogs México. Hasta la próxima.